El responsable provincial de organización de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, ha analizado esta mañana los datos de desempleo en la provincia que se conocieron ayer. Sánchez Rufo ha señalado que la formación no entiende cómo, un año que se supone que ha sido histórico en cuanto a turismo en la provincia, no se ha visto reflejado en los datos de empleo. También se ha referido Sánchez Rufo a la defensa que el Partido Popular está haciendo en los últimos días de la sanidad pública. Izquierda Unida no entiende cómo los populares pueden protestar cuando han asegurado, son los mayores artífices de los recortes sanitarios en el país. En este sentido, Sánchez Rufo ha señalado a Izquierda Unida como la formación que va a defender la sanidad pública de calidad. Izquierda Unida va a estar en la defensa de la sanidad pública, va a estar en las instituciones y en la calle defendiendo a la sanidad pública porque creemos que es necesario en esta provincia ese movimiento, pero desde luego va a denunciar aquellas prácticas políticas que son absolutamente demagógicas, que son de leales con la ciudadanía. Por otra parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Aljaraque, Sebastián Rivero, se ha referido a la relación entre Partido Popular y, si se puede, Aljaraque. Según Rivero, ambas formaciones están tratando de gobernar juntos a través de mociones en los plenos. Ante eso, nosotros tenemos que decir que el Ayuntamiento de Aljaraque está funcionando de manera adecuada, de manera normal y con una fortaleza que cada vez creo que va mejorando incluso en la situación económica. Por último, Rivero se ha referido a la situación que se vivió ayer en el Pleno de Presupuestos del Consistorio, en el que ha dicho ambas formaciones se pusieron de acuerdo para recortar las políticas de izquierdas.